Si solo hubiese dicho la verdad No habría necesidad de las mentiras Solo ilusionaste su corazón Juraste que la amaba sin medidas Cerré mis ojos y escuché tu voz Ese olor a rosa de mañana Mis manos recorriendo por tu piel Deseaba besarte con tantas ganas Tu aliento en mi aliento se quedó Tan es solo darme cuenta que era un sueño Promesas marchitadas y lloré Al viajar por esa nube del recuerdo Te vi con otro lado y me aguanté Las lágrimas que había en ese secado Al verte muy feliz me equivoqué Y decidí marcharme de tu lado Dejé que aquel amor se sumara Porque al fin comprendía Que eso no era para mí ¡Eso es rica, lentano, mi amor! Yo siempre respeté tu decisión Mis intenciones no eran de lastimarte Pero ahora ya con esto puedes ver Que ya me he resignado a olvidarte Tu aliento en mi aliento se quedó Tan es solo darme cuenta que era un sueño Promesas marchitadas y lloré Al viajar por esa nube del recuerdo Te vi con otro lado y me aguanté Las lágrimas que había en ese secado Al verte muy feliz me equivoqué Y decidí marcharme de tu lado